Cuando pensé en grabar esta pequeña columna, todavía no era el partido de México contra Venezuela, y vaya que el resultado me puso a pensar. Y es que no, definitivamente el juego que hubo no da grandes esperanzas para lo que sigue en los próximos días, pero todavía me parece la oportunidad perfecta para repensar un poco en lo que significa nuestra participación y la organización de este torneo. Esta Copa América está organizada tanto por la Conmebol como por la CONCACAF, es decir prácticamente todo el continente se unió para poder llevar a cabo este torneo en Estados Unidos, y lo que es todavía mejor, esta Copa América está conviviendo en ciertas fechas con la Eurocopa, es decir para todos aquellos que disfrutamos del deporte, este verano prácticamente va a estar lleno de grandes juegos, quizás de este lado del charco con un poco menos de calibre que en el viejo continente, pero definitivamente con la misma pasión y la misma emoción que nos ha caracterizado prácticamente toda la historia. Ahora bien, cabe decir que no es la primera vez que esta Copa América se lleva a cabo en Estados Unidos. En 2016 se llevó a cabo la Copa América Centenario, en la que Chile dio la sorpresa y le ganó a Argentina en la final. Sin embargo, este 2024 creo que para nuestros con nacionales y para otros migrantes latinoamericanos en Estados Unidos es la oportunidad perfecta para disfrutar de las grandes estrellas de sus respectivos países, principalmente Lionel Messi, que lleva ya una temporada jugando en el Inter Miami. Finalmente, es bastante aceptado que Argentina y Brasil son los grandes favoritos para esta Copa América. Son realmente las grandes potencias futbolísticas del continente. Sin embargo, el juego que han demostrado Jamaica, Canadá o Costa Rica, creo que abre la puerta para que en los próximos días haya un caballo negro de la CONCACAF. Y ya veremos qué cosa sucede. ¿Y tú, qué expectativas tienes para esta fiesta del fútbol?